Otto Sonnenholzner es el candidato que espera que su carta de presentación como ex vicepresidente sea suficiente para llegar a segunda vuelta. Si te preguntas si lo logrará, termina de ver el resto de este video de Polytrends. Varias encuestas ubican a Otto en segunda vuelta o luchando por este segundo puesto. Lo hace con una campaña que quiere posicionar tres palabras, paz, plata y progreso. Imitando el exitoso pan, techo y empleo de León Febrez Cordero. La diferencia es que estas tres palabras de Otto son más etéreas y por lo tanto más difíciles de recordar y posicionar. Empecemos con su análisis FODA. Entre sus fortalezas está que es uno de los candidatos con mayor índice de reconocimiento. Esto en una elección donde los tiempos dificultan darse a conocer es muy, pero muy valioso. Su segunda fortaleza, y tal vez la principal, está en él mismo, porque transmite seguridad en su capacidad de gestión y cercanía con la gente. Y otra de sus fortalezas es que está solidificando cada vez más la idea de que él está segundo en las encuestas y por lo tanto la opción para combatir el correísmo. La debilidad de Otto está en que busca comunicar demasiado, busca comunicar tanto que es difícil poder identificarlo como el candidato de algo, de una idea concreta, de un símbolo. Y con tanta competencia en propaganda, no tener una identidad definida va a resultar perjudicial. Las amenazas o las narrativas externas contra Otto, dos tendrán mayor fuerza. La primera es que lo van a tratar de asemejar a Guillermo Lazo, para que se desconfíe desde ya en su capacidad de gobernar. Y la segunda es que van a hacer la conexión con Lenín Moreno, ubicándolo en el inicio del declive del Ecuador. ¿Dónde está la oportunidad de crecimiento de Sonel Holstner? Si llega, estaría en la segunda vuelta electoral, donde es más fácil construir una imagen concreta, al ser ya el opuesto a todo lo que el correísmo propone. ¿Qué es lo que el correísmo propone? ¿Qué es lo que el correísmo propone?